Tiki 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 Lo siente, como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Si gay no pares que me traes loco Me acerco Bienvenidos una vez más a la música del Tiempo Televisión Nosotros como siempre con los mejores artistas Con las canciones que están sonando no solo en las emisoras de nuestro país Sino también en toda América Latina Y menciono justamente esta gran parte del mundo Es porque hoy está con nosotros Maluma, Pretty Boy, Pretty Boy Hola Bienvenido una vez más, esta es su casa Donde usted sabe que lo queremos mucho Y venimos a hablar de música y de lo bien que he leído Porque la última vez que nosotros hablamos Quedamos en que se iba a vivir a los Estados Unidos Así es Bueno si yo me la paso viajando Esa es mi casa Realmente soy un nómada Me la paso viviendo en un avión Mi vestida es mi maleta como siempre lo he dicho Pero bueno si Miami Se puede decir que ahora se convirtió en una base muy importante para mi No solamente Miami Sino que varias partes de Estados Unidos y Latinoamérica Entonces Nada me encanta, me encanta Estados Unidos Pero eso si no cambio Colombia por nada Mi tierra a Medellín la amo Y sin embargo yo sigo teniendo mi hogar en Medellín Y cada vez que tengo la oportunidad me vuelo y descanso en Medellín Estos días lo vimos muy contento en Medellín También lo vimos en Panamá Ese desparpajo que tiene Maluma para subir las cosas a las redes sociales No tiene inconveniente subir un video con cualquier persona No a mi me encanta, me encanta compartir con la gente que sigue mi carrera en el día a día Tu sabes que eso es bien importante que lo conozcan a uno como persona Que realmente de esos enamoran los fanáticos de la esencia del artista Entonces si así soy yo, yo no tengo lío y soy quien soy en mis redes sociales Bueno vamos a hablar de Tiki Definitivamente esto se volvió un movimiento Y por redes sociales que ya son más de 3.500.000 personas solo en Instagram Si, así es, así es el Tiki Un éxito antes de salir la canción Y pues bueno salió y se convirtió en un boom Es un movimiento muy bonito que está pasando ahora La canción está sonando muy fuerte en las principales emisoras de Latinoamérica Y también en Estados Unidos Entonces pues nada es como un paso más que seguimos dando Pero apenas empezamos, lo que falta es muchísimo Usted que habla de los pasos que sigue dando y todo el cuento Mira yo he visto mucha gente que le mandó videos con la coreografía Pero es que a mí no me dio muy bien con eso Entonces yo no sé si usted de pronto me enseña cómo es que se va a bailar Ya, nos fuimos ya Nos fuimos de una vez Te fue bien, te fue bien Pues para ser la primera vez Eres buena bailarina, acabas de contratar como bailarina oficial Ah bueno, yo creo que muy poquitas niñas me están envidiando en este momento Pero sí quiero también que hablemos de qué se viene para Maluma Porque también hemos visto por ahí que ha subido algo como que quiere mostrar Pero no nos muestra, ¿ya viene algo más? Bueno sí, se viene mi disco Eso es lo más importante, que se viene mi álbum Vengo con música muy, pero muy variada Vengo con temas bachata, vengo con temas balada Vengo con canciones de reggaetón Pues obviamente que lo llevo en la sangre Vengo con varias cosas bien interesantes en el nuevo disco Bueno, además nosotros también lo hemos escuchado con una canción Que definitivamente sorprendieron Y digo sorprendieron porque se trata de fiesta de verano Con Maía Que le fue muy bien, que grabaron Tiene una fecha muy importante también para usted Y pues ella ha querido mandarle un mensaje Y por eso ahí en pantalla está rotando el mensajito Que le mandó Maía a Maluma Hola Miss Juan Bueno, nada, sé que vas a estar aquí en El Tiempo Televisión Y quería mandarte un beso muy grande Nuevamente muchas gracias por toda la buena energía Por toda la buena disposición ese día en el video Bueno, y espero verte pronto para que nos hagamos en vivo Te mando beso, te quiero mucho Bye Ella sabe que yo la quiero mucho, Maía sabe que yo la quiero mucho Y que cuando yo empecé mi carrera Muy poquitas personas saben esto Muy poquita, tuve la oportunidad de ir a la casa de Maía Cuando yo estaba empezando Porque yo quería recibir unas clases de técnica vocal con ella Y fue bien fuerte conmigo Me acuerdo muy bien, fue muy exigente Y por eso la miro tanto Porque es una persona muy disciplinada Que ha sabido llevar muy bien su carrera Entonces, Maía mi amor, yo también te quiero mucho Y estoy loco porque cantemos la canción en vivo Fiesta de verano que está increíble, está rompiendo muy duro Está rompiendo muy duro además Conciertos acá en Colombia Los colombianos también lo queremos ver cantar Sí, claro que sí Voy a estar en Manizales Voy a tener la oportunidad de estar en Cali En Bucaramanga También voy a estar en Ibagué Voy a dar como una pequeña gira en este mes que se viene Bueno, y el tiki que entonces cantamos un pedazo Claro que sí, dice Y baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Pretty boy baby Bueno, es un hombre muy disciplinado, muy juicioso Le está yendo bastante bien a su corta edad Lo queremos felicitar Gracias Y también vuelva pronto a nuestro canal No, se les quiere corazón y así va a ser Muchas gracias mi gente del Tiempo por el cariño Muchos besos Ustedes pueden continuar con nuestra programación Aquí en el Tiempo Televisión Porque usted elige quien le cuente las noticias Pégate sin miedo con esta canción